¡Hey! ¡Hola! Soy Renzo Limón y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hace poco acaban de extender el periodo de aislamiento social en el Perú. Eso quiere decir que estaremos encerrados en casa unos días más. Y como yo no quiero que estén tirados ahí en su mueble sin hacer nada, acá les traigo un contenido con producto peruano. Así que en este video conoceremos 10 películas peruanas que puedes ver en Netflix. ¡Vamos! La Hora Final es una película dirigida por Eduardo Mendoza, basada en hechos reales y ambientada en la Lima de los 90. Esta película nos cuenta la historia detrás de la Operación Victoria, operación que culminó con la captura de Abimael Guzmán. Esta película está protagonizada por Pietro Civil y Nidia Bernejo. Tenemos más de 300 cassettes de video, cientos de nombres, direcciones, apodos, claves, pero no sabemos nada. No tenemos la más puta idea de quiénes son, ni contra quiénes estamos peleando. ¡Son fantasmas! Dirigida por Luis Ara, este documental nos presenta un recorrido por la cultura culinaria, las playas, la Amazonía y la herencia cultural de las civilizaciones que habitaron el Perú. Conoceremos los lugares más sorprendentes del país, como el desierto de Ica y la belleza de la selva amazónica. Y sobre todo, seremos testigos de la séptima maravilla del mundo, Machu Picchu. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se da cuenta que ha sido engañada por los cuentos de hadas. Ese momento ocurre cuando el príncipe azul se convierte en sapo. Dirigida por Bruno Ascenso y Donna Lombardi, Soltera Codicea nos cuenta la historia de María Fé, quien luego de terminar una relación de muchos años, se enfrentará a la temida soltería, de la mano de sus mejores amigas. Esta película está protagonizada por Gisela Ponce de León, Karina Jordán y Jelly Reati. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente. La tierra no se vende, la tierra no se negocia. Había camiones detenidos a lo largo de toda la Amazonía. El documental Cuando dos mundos chocan está dirigida por Tyra Akbar y nos cuenta los hechos devastadores del baguazo. La tragedia ocurrió el 5 de junio del 2009 en Bagua, en la selva norte del Perú, provocada por dos choques entre policías y manifestantes de pueblos amazónicos que dejaron 33 muertos y un policía desaparecido. La lucha no es contigo. La lucha no es contigo. La lucha de este gobierno. La lucha de este gobierno. Estamos en este momento en una situación donde el gobierno ha tenido mucha serenidad. Y ya está bueno. Ya ha habido un descontrol total. Vamos corazón, apúrate. Cementerio General, o conocida internacionalmente como Juego Siniestro, es una película de terror dirigida por Dorian Fernández Moris. Nos cuenta la historia de Fernanda, una psicóloga escéptica que se enfrenta a una banda de siniestros ocultistas a los que molestan sus pesquisas en un lugar donde ocurrió una tragedia por jugar a la ouija. Fernanda no sabe todavía la naturaleza de la entidad que está a punto de combatir. ¡Ay, saca, saca el aguardiente! Por favor, cuéntame todos los detalles asquerosos. No, no hay detalles asquerosos en este película. ¿No? Pobre. ¿Se acuerdan de la taquillera Locos de Amor? Esta película está dirigida por Fran Pérez Garland y nos presentan tres historias. Un arquitecto soltero que se encuentra con su amor de juventud que lo dejó por casarse con otro. Un hombre que empieza a salir con una conductora que da consejos de amor por la radio. Y dos amigas que se enamoran del mismo hombre. Locos de Amor 2 cuenta con la actuación de Carlos Alcántara, Marcos Unino, Joana Sanmiguel y Wendy Ramos. Pobre. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. ¿Qué demonios hicieron nuestros papás para que a los tres no vaya tan mal en las relaciones sentimentales? Para enamorarme ahora. Llegó el momento de redescubrir la riqueza del Pacífico Peruano. Y tomar conciencia de nuestra huella en este planeta. Esta película nos muestra por primera vez los secretos del océano peruano. Cuatro científicos y especialistas del mar viajan por la costa del Pacífico Peruano para enseñarnos las riquezas del mar y las especies marinas que ahí habitan. Dirigida por Mariana Schudy, este documental fue grabado durante cinco años y nos da una mirada aérea, terrestre y subacuática de nuestro mar peruano. En la residencia del embajador japonés, es un grupo armado, rehenes de relevancia política nacional e internacional. Quiero saber quién es el responsable de esta operación. Yo le digo a mi mujer, soy hombre muerto porque pensé que era centro luminoso. El MRTA está pidiendo un diálogo. En secuestros similares, cuando se fuga uno, matan a cinco. La liberación del señor embajador de Uruguay. Este documental dirigido por Federico Lemos nos cuenta la toma de la residencia de la embajada de Japón en Perú que en diciembre de 1993 fue asaltada por un comando de 14 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Esta película nos muestra el testimonio de algunos sobrevivientes y de los familiares de las víctimas quienes permanecieron más de cuatro meses encerrados dentro de la residencia. Los comandos no tuvimos nada que ver con hechos aislados en esta operación. Fueron los miembros de este comando paralelo. Lo que pasa es que también hay un pacto de silencio. Usted dio la orden de tendrías rendidas. ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? ¿Te provoco ir al cine? Claro, vamos, sí. Ya, chévere, entonces vas a recogerte. Te doy mi dirección. ¿Conoces la planicie, no? Claro, ¿cómo no va a conocer la planicie? ¿Quieres colgar? Necesito el teléfono. Creo que se está cruzando, Emilia. Te voy a colgar. ¿Cuál cruzada? Me haces el favor de bajar inmediatamente. Hay que sacar la basura. Eso se está llenando de moscas. ¡Má! ¡Cuelga! Ante el éxito comercial de Azumare, la comedia de Tondero, increíblemente la película peruana más taquillera, esta secuela sitúa al personaje de Cachín en los inicios de su romance con Emilia y nos muestra las aventuras que tuvo que pasar para lograr estar con el amor de su vida. Esta película está protagonizada por Carlos Alcántara y dirigida por Ricardo Maldonado. ¡Cachín! ¿Dónde estás? ¡Cinco minutos! Se te afinó la voz. Estás mintiendo. ¡Conríe! Quiero decirle que la amo con todo mi corazón. Vea. Tú me odias. ¿Qué? ¡Los odios! Basada en el stand-up de Julián Suki y Jeda Slava, Sí, mi amor, es una película dirigida por Pedro Flores Maldonado y nos cuenta la historia de Guille y su pareja Beatriz, quien después de un malentendido decide poner fin a la relación, iniciando así la lucha de Guille para demostrar que él nunca le fue infiel. ¿Tú crees que fue para el regalo? No, porque le pusiste los cuernos en la... Esta película estará llegando al catálogo de Netflix el 6 de mayo. Yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel. Feliz año. Hasta acá el video de hoy, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte haciendo clic en el botón en la parte inferior. No te olvides activar la campanita para que te puedan notificar cada vez que haya un nuevo video. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Renzo Limón. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Yo soy Renzo Limón y nos vemos en el siguiente video. Adiós.